Alexia Puteas Esto es un premio individual, pero sin duda es un éxito colectivo. Espero que lo sintáis así, porque yo de verdad que lo siento así. Por quien hago todo, espero que estés muy orgulloso de tu hija. Allí donde estés, esto es para ti, papá. Gracias. Gracias. Alexia para el tercero. Gol, 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 gol. ¡Golí! 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 ¡Golí!